Hola y bienvenidos a nuestra comunidad en casa. Soy Lorena Conelli y ahora vamos a hablar de Milagro. Milagro ofrece experiencia de teatro latino, cultura y oportunidades de educación artística para enriquecimiento de todas las comunidades. Con la pandemia actual se embarcan en una serie digital para expandir Milagro más allá de las paredes de un teatro y hacer que el arte sea accesible durante COVID-19. Nueva Frontera destaca a las personas que hacen de Milagro lo que es compartiendo historias, reflexiones, contenido creativo de su red humana y arte de cultura latina. Hoy tenemos como invitado a Miguel Acuña, The Community Engagement Coordinator. Hola Miguel, gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. ¿Qué ha hecho Teatro Milagro para adaptar su programación debido a la pandemia? Ha sido un desafío en los últimos meses. Este año Milagro tuvo que cancelar producciones por primera vez en sus 35 años de historia y con nuestro teatro oscuro por el resto de la temporada. Y al distanciamiento social en efecto, comenzamos a reinventar Milagro más allá de las paredes y formar como formas en que podemos llevar la esencia de Milagro al público en sus propios hogares. Entonces lanzamos una serie de programación digital llamada Nueva Frontera y esta serie destaca a personas de todo el país que han ayudado a hacer Milagro lo que es. Háblame un poquito más acerca de qué es Nueva Frontera. Ah, pues bueno, cuando empezó la pandemia tuvimos que adaptar y trabajar de casa y en ese punto me puse en contacto con la comunidad de artistas de Milagro. Milagro para ayudarnos a desarrollar contenido que hemos compartido virtualmente. Queríamos compartir estas historias con nuestro público como entretenimiento que puedan disfrutar estén donde estén. Y desde abril el contenido de Nueva Frontera está disponible en línea gratis a través del sitio web de Milagro, a las plataformas de redes sociales como Facebook y Instagram y en nuestro boletín semanal. El contenido ha incluido cosas como entrevistas escritas que detallan las conexiones del artista con la compañía, testimonios de video que reflejan el proceso creativo, producciones pasadas y también tenemos actuaciones musicales y teatrales. ¿Quiénes participan en Nueva Frontera? Son artistas que han trabajado con la compañía en el pasado en las producciones o en los festivales de Día de los Muertos o Luna Nueva. Así que es concentrado en artistas que han trabajado con la compañía. ¿Por qué es tan importante hablar de Nueva Frontera? Pues con todo lo que está pasando ahorita creo que finalmente estamos comenzando a comprender las graves consecuencias de la opresión, el racismo sistémico y la falta de representación. Y creo ahora más que nunca que las voces sobrepresentadas deben ser elevadas para combatir la desigualdad. Nada cambiará hasta que todos tengan un lugar en la mesa y eso es verdad también en el mundo del arte. Ahora ya las personas no pueden ir a un teatro para poder ver sus presentaciones. ¿Cómo el público puede verlos? Pues por ahorita estamos limitados al contenido de Nueva Frontera, pero ahorita estamos trabajando y planeando nuestra próxima temporada. Y con todo lo que está pasando y hay mucho que no sabemos de la pandemia cuánto va a durar, vamos a enfocarnos en cómo podemos presentar programación virtual. Y no creo que vamos a continuar con los videos de los artistas. Estamos explorando nuevas maneras de desarrollar contenido. Pero es todavía un proceso que todavía estamos planeando ahorita. ¿Por qué es tan importante compartir voces no representadas? Tenemos que oír las voces porque en televisión, en las películas y hasta en el teatro está dominado en voces que no reflejan nuestras comunidades. Nuestras comunidades no son puros americanos blancos. Somos latinos. Somos la comunidad african american. Somos también del asian american comunidad también. Así que es importante que el arte representa esa diversidad. ¿Qué nuevos programas van a tener que incluir en esta programación? Realmente todavía es una conversación que está pasando. Normalmente nuestra temporada empieza en octubre. Y con las limitaciones de tener gente en nuestro espacio, tenemos que cambiar nuestro punto de vista en cómo podemos tener programas que pueden asistir la gente virtualmente. ¿Su organización está buscando voluntarios y donaciones en este momento? Pues siempre apreciamos las donaciones, particularmente en tiempos de crisis como estos. Pero diría que lo más importante que podemos pedir es que todos se cuiden y se mantengan saludables para que puedan regresar felices cuando comiencen las producciones de nuevo. También me gustaría agregar que estamos explorando también una nueva programa, una serie de entrevistas en video para establecer una historia oral de los líderes latinos aquí en la comunidad. Así que nos encantaría recomendaciones de la comunidad para sujetos a entrevistar. Y también necesitamos voluntarios para ayudarnos a armarlos. ¿Necesitan donaciones? Sí, pues estamos planeando para el próximo año. Siempre apreciamos las donaciones. ¿Y voluntarios? ¿Qué tipo de voluntarios están buscando o qué es lo que están buscando? Primeramente, recomendaciones. Empezar con recomendaciones de la comunidad de líderes latinos que creen que serían buenos sujetos para representar la comunidad. Y luego, cuando tenemos esa lista de personas y nosotros también estamos planeando quién queremos entrevistar, vamos a necesitar voluntarios para ayudarnos a armar las entrevistas. ¿Hay otros puntos claves que desean compartir con los miembros de la comunidad? Diría que las instituciones culturales juegan un papel integral en la construcción de la comunidad. Y durante estos tiempos difíciles queremos saber de nuestra comunidad y queremos saber cómo podemos representar mejor a nuestra comunidad latina aquí en Oregon. Así que diría que háganos saber qué tipo de programación artística les gustaría ver en el futuro. Siempre nos alegra saber del público y cómo podemos servir mejor a nuestro público. ¿Cómo miembros de la comunidad pueden tener acceso a su programación? Por ahorita, si van a nuestro sitio de web de milagro, milagro.org, ahí pueden ver el contenido de Nueva Frontera que está disponible gratis. Y también pueden mirarlo en las plataformas de redes sociales también. Si quieres expandir un poco más para que las personas sepan muy bien qué es Teatro Milagro para las personas que no conocen mucho de Teatro Milagro. Diría que tenemos una historia aquí en Milagro de ofrecer teatro que es exclusivamente latino. Y nuestra organización es una de las únicas en el Northwest que hace eso. Pero con esta historia también estamos mirando al futuro y especialmente con lo que está pasando con la pandemia. Y estamos tratando de cambiar nuestro punto de vista para incluir más tipos de arte, más voces que no se han oído en el pasado. Y estamos alegres y listos y preparándonos para empezar de nuevo y empezar a reestablecer nuestras conexiones con la comunidad. Bueno, muchas gracias por haber conversado con nosotros y haber hablado de lo que es Teatro Milagro, lo que es Nueva Frontera. Es muy importante y esta es una información muy valiosa para los miembros de la comunidad. Especialmente hoy en día que las personas no pueden salir de casa y tienen que tener más información para ellos. Gracias. Gracias por tenerme. Fue un placer. Gracias por habernos acompañado. Espero que esté en casita, seguro, saludable con toda su familia. Gracias. 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 Gracias.